Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video de su canal OnlyFood Hoy después de un par de semanas, un par de semanitas donde trajimos un contenido un poco más diferente Un poco más diferente, ya lo dije, un poco más distinto Les traemos la MVP Soccer Battle que seguramente ustedes tanto esperaron Pero antes de empezar la invitación a que si eres nuevo en este canal dejes un buen like, un me gusta Dejes una suscripción con las notificaciones Y bueno, si ya has hecho todo esto, pues no olvides comentar por quién vas a votar Y bueno, todo lo que quieras comentar en la caja de comentarios Por cierto, en esta semana haré un video hablando de todo lo de YouTube y qué pasó con los mil suscriptores y eso Estoy esperando que me llegue el correo y también de que las horas de reproducción Ya saben, les voy a hacer un pequeño preámbulo El objetivo son cuatro mil horas, llevamos ochocientas al día del domingo que estoy grabando este video Así que esta semana les traeré un video donde hablo de eso Les enseño los correos que me han ido después de los mil suscriptores Y cómo me pueden ayudar ustedes, varias formas en las que me pueden ayudar a llegar a esos tan ansiados Cuatro mil horas de reproducción Ahora sí, sin más enrollar, empieza el video En el episodio anterior vamos a hacer un poco recuento Porque sí hace un poquito de tiempo que no traía esta serie La decisión era entre Bruno Fernández y Kevin De Bruyne Ustedes votaron por su favorito Y aquí están los comentarios Entonces El primer voto aquí es para Bruno Fernández El segundo es para Bruno De ahí uno de Bruyne Dos de Bruyne Tres Bruno Tres Kevin Cuatro de Bruyne Cuatro Bruno Fernández Cinco Bruno Fernández Este ya lo hayamos contado Y este Bruno Fernández seis Sí, si no se ha duplicado ninguno Son seis votos Kevin De Bruyne Digo, perdón, Bruno Fernández Bruno Fernández Es el primer finalista de esta serie Y para conocer al segundo finalista Se van a enfrentar dos auténticas bestias del fútbol Dos crats sin duda Como son el noruego Erling Broghalen Que quizás el domingo hago un video hablando de él Quizá Y el siguiente futbolista Es Kilian Mbappé Haaland Mbappé Un vuelo increíble Y bueno